Primero fue la plaza de abastos de Bueu y después la de Cangas. A media mañana la directora Xeral llegaba al mercado para conocer de primera mano... ...las necesidades de sus usuarios, tanto de los trabajadores como también de los clientes. A visitar todas las plazas de abastos de Galicia, empezamos por las plazas del Morrazo... ...porque tenemos un inventario hecho en la provincia de Pontevedra, además de las otras provincias... ...pero ya está perfectamente encuadernado y todo, y donde queremos ver el funcionamiento de la plaza... ...si se corresponde el inventario al que hemos recogido, donde recogen todos los puestos... ...que están en las distintas plazas, qué necesidades se ven. Necesidades que podrían englobarse en la modernización de las plazas de abastos... ...de toda la provincia de Pontevedra. En pleno siglo XXI, muchos de los puestos carecen de sistema electrónico... ...para realizar los pagos con tarjeta de crédito, o incluso podemos echar en falta algo tan sencillo... ...y al mismo tiempo tan obligado como la visualización de los precios. Pero la intención de los comerciantes va más allá. Además de llevar a cabo una transformación en servicio de venta, también busca hacer de estas instalaciones... ...un lugar acogedor y dinámico de visita obligada para todos los vecinos de Cangas. El proyecto consiste en la parte superior poner una placa y poner un supermercado... ...da igual el tipo de supermercado que sea, luego las carnicerías que están vacías... ...y los puestos reorganizarlos, y la plaza que fuimos antes, la pequeñita... ...traer a todo el mundo para acá y allí poner frutas y pan, legumbres, todo eso. O sea, la gente de la aldea y todo eso. Y luego en la parte superior una cafetería que diese para adentro y para afuera. La redacción de este proyecto, promovido por la Asociación de Comerciantes de Cangas... ...será financiado por la Junta y una vez elaborado, tendrán que ser las administraciones... ...autonómica y local quienes se encarguen de su ejecución. La asociación nos solicita un proyecto y nosotros pagamos ese proyecto... ...para ver qué corresponden las necesidades de ellos a lo que quieren en el futuro... ...y si alguien lo quiere aprovechar, pues se puede aprovechar... ...pero no deja de ser la plaza municipal y es algo que tiene que solicitar y liderar el Ayuntamiento. Yo agarro que no se sa fume, que se sa una realidad y que de todas todas, bueno, pues todo que veña o podamos levar adiante. Porque también es curioso o modo de financiamiento, o 70% o ente autonómico e o 30% o ente local. Bueno, yo creo que ese tipo de financiamiento son financiamiento estrampa porque a día de hoxe... ...los consellos, sobre todo el Consello de Cangas, estamos en una situación muy delicada económicamente... ...y que fue, bueno, muchas veces imposible llevar adiante ditos proxectos. La Junta es ahora la encargada de plasmar las demandas de los comerciantes... ...basadas fundamentalmente en la construcción de un parking subterráneo... ...que elimine el tráfico de las inmediaciones de la plaza. Pero además, este informe también hace referencia al mejor aprovechamiento de las instalaciones... ...con la recolocación de los puestos y la construcción de un supermercado y una cafetería en la planta superior. Dos establecimientos que servirán de imán para el comprador. Una vez redactado el plan, será la asociación quien se encarga de la tramitación y la aprobación municipal. Si se llega a hacer, yo personalmente estaría contentísima. De momento no se ha hecho público el presupuesto del proyecto... ...ni tampoco el plazo en el que se podría poner en marcha. A día de hoy la plaza de Abastos está siendo reformada con fondos del Plan E. ¡Gracias!